hola hola mis gente linda que tal como están los saludo el día de hoy desde la tienda de botellas ahorrarán y les cuento que el día de hoy vine a hacer un vídeo de las ofertas acompáñenme a ver este vídeo y comencemos aquí ya estoy dentro de la tienda y me vine directo al área donde están el pasillo donde hay es todas estas promociones y les cuento que estas cremas de la marca nivea están al 2 por 105 pesos en este momento en tienda están de promoción y también les comparto que el colgate 3 pack que es este está en 45 pesos y también estas toallas femeninas de la marca natura en 98 pesos y vean estos paquetes que me encontré en esta tienda es un shampoo un desodorante y un gel de la marca ego y están en 89 pesos este paquete de tres piezas también aquí está lo que es el shampoo head and shoulder y tiene un precio de 135 a tan solo 95 pesos también está de súper promoción y aquí está 130 pesos el shampoo de la marca head and shoulder y de ahí me vine porque es un pasillo completo por ejemplo vean este jabón detergente en polvo en 43 pesos de la marca blanca nieves y también de esta marca roma también les voy a estar aquí dando el precio está en 31 pesos y de ahí también me vine aquí donde está este que es el down y en 43 pesos y este detergente líquido para ropa de 7 litros en 164 pesos el limpiador multiusos en 129 pesos y hay de varios aromas en presentación grande y también les cuento que por ejemplo el jabón sote está de 2 por 35 pesos y aquí 2 por 40 el suavizante de la marca suavitel en todos los aromas está en promoción así que hay que aprovechar el cloralex también 2 por 85 el detergente jabón para lavar trastes de la marca acción también está de promoción y vamos a ver qué más encontramos 2 por 110 en el shampoo de la marca fructis que es este también está de promoción así que hay que aprovechar y de la marca aurrera en 5 pesos el jabón jabón de barra jabón de barra jabón de tocador de la marca aurrera en 5 pesos este es de aloe vera pero también hay jabón neutro como este en 5 pesos cepillos en 22 pesos con 50 centavos vienen 2 por el mismo precio y de ahí me pasé al área de desodorantes y están al 2 por 80 en todas las marcas de la marca ovao de la marca ego de esta marca también estefano hay de todas las marcas al 2 por 80 de esta marca de esta marca AXE 2 por 80 y también la pasta dental también está de promoción al 2 por 50 pesos aquí está 112 y 2 por 80 también está de promoción y también el área de tintes también está de promoción de 2 por 90 y también aquí de de esta marca colestone están al 2 por 90 aquí está la crema de la marca Nivea en 2 por 105 2 por 105 y también los desodorantes para dama están al 2 por 80 todos los desodorantes y de este lado también los tintes de la marca L'Oreal tienen promoción 2 por 140 y continuando con el recorrido me pasé aquí al cereal 2 por 90 que es cereal de la marca Nesquit Nesquit chocolatoso en 39 pesos la caja y de este lado harina para hot cakes también está de promoción y de este lado está en 23 pesos la leche evaporada 3 por 25 pesos estos refrescos chaparritas se llaman vienen en envase de vidrio hay de diferentes sabores chaparrita en 3 por 25 pesos la salsa valentina en 17 pesos que es esta la clásica y también 3 por 35 pesos estas sopas instantáneas también están de promoción y también el refresco de esta marca Coca-Cola en 4 por 35 pesos el aceite 2 por 75 pesos de la marca 123 también el Gatorade también está de promoción y carta blanca el CICS en 59 pesos gracias por ver mis videos los invito a que se suscriban a mi canal denle like a la campanita para que youtube les avise cada vez que yo suba videos compartan y denle like nos vemos en el próximo video bendiciones para todos bye 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 y y y y y y y Gracias.